Mediante labores de registro control en el barrio oriente de Callejas, en Valledupar, la Policía Nacional logra la captura en flagrancia de Mari Josefina Jiménez Espinosa, de 29 años, a quien se le halló en su poder 250 papeletas de base de coca. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenida y posteriormente es conducida con la sustancia y dejada a disposición de la Fiscalía en turno URI por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En el departamento del Cesar una persona fue capturada por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Esta señora fue hallada en su interior con 250 papeletas de base de coca y fue puesta a disposición ante autoridad competente.